¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Tehuatlán Hidalgo Vamos a darle una vuelta a lo que es el barrio La Lomita A ver cómo está después de un buen tiempo Así que acompáñame Aquí les vengo a compartir estas imágenes amigos Aquí estoy en la carretera Arribita de la secundaria De la de la secundaria Ahí está La Lomita Miren, aquí está para la plaza Estamos mirando hacia la plaza Ahí está la secundaria La telesecundaria Esta carretera que Tiene muchos recuerdos Aquí podrán ver Aquí empieza la Lomita Ahí está la cárcel, miren en el fondo está la cárcel Ahí está la famosa cárcel Donde estaba un manguito antes Un árbol de mango Entonces vamos a Vamos a caminar aquí para la Lomita Aquí Miren, aquí está la toma desde Ya casi llegando a las escaleras de la Lomita Vamos a empezar a A llegar aquí a las escaleras Unas escaleras que son bastante pesadas Miren Lo que nos falta por subir Vamos a subir hasta allá arriba Porque ya está Allá arriba Se mira Este, el pueblo muy bonito De lo alto Miren La virgencita que está aquí Aquí en lo mero alto De Del barrio La Lomita Aquí está En lo mero alto Aquí estoy amigos En lo más alto De Del barrio La Lomita De que se puede ver el pueblo Hasta mero abajo Miren Ahí les comparto las imágenes Para Para los que ya no pueden volver Por acá andamos en barrio La Lomita Miren Desde acá arriba Desde las gradas Que están acá El Hasta mero Mero arriba estamos ahorita Miren El pueblo se mira bonito Desde acá arriba De Tehuatlán Hidalgo Un saludo por cierto A todos los de Tehuatlán Que Que siempre ando por estos rumbos Bueno, más bien Cuando tengo la posibilidad De andar por aquí Por aquí andamos Aquí vamos para Para salir para allá Para rumbo al arroyo Vamos a dar la vuelta Por la Lomita No traigo No traigo mucho tiempo Porque este Tengo otras actividades que hacer Así es que Yo creo que Por aquí me despido amigos Así es que Un saludo para todos los de Tehuatlán Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto